¿Qué pedo carneros? Otra vez bienvenidos a lo que es este... Serie 0 Bueno, estamos aquí en... Aquí No sé si ustedes pueden ver lo mismo, pero... También un pinche oscuro ¿Eso qué es? Bueno, estamos aquí... En lo oscurito Ahí ahí vienes a fregar ¡Órale, puto! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Órale! Tratando de buscar Endermans, pero... ¡Pum! ¡Pero Ender! ¡Ah, ya te vi, cabrón! ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! Ahí está un pinche Enderman ¡Enderman! Ahí son dos ¡Ah, pueblo con los ojos, hijos de puta! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Ah, aquí estás! Tú, pinche hijo de la verga, no te metas ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Muy vergas, muy vergas! ¡Órale! ¡Ah, huevo! ¡Una Enderpear! Deja de molestar ¡Gracias! ¡Ya tengo una Enderpear! ¡Necesito! Creo que por lo menos mínimo siete El otro curero no me tiene una pinche Enderpear No, ¿ves a un amigo tuyo Enderman? ¡Lo quiero! ¡Quiero un Enderman! ¡No hay ningún otro! ¡Ay, cabrón! Ajuste ese video Virillo La madre, con razón no veo ni madres ¡Así está mejor! ¡Ah, ahí hay un Enderman! Con razón no veía ni madres No sé si ustedes les ha pasado eso Que no vean ni madres ¿Dónde se me fue este pinche Enderman? ¿Esto lo hice yo? ¡Ay! Me duele ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Apunta bien, niga! ¡Apunta bien! ¡Órale, ya te vi, puto! ¡Órale! ¡Déjense cayetano, putos! ¡Que puedo contra los dos! ¡Órale! ¡A huevo! ¡Ya llevo dos! ¡Ya llevo dos! ¡No, en realidad necesito más! ¡Necesito un chingo de... ...de Ender Ports! ¡Para! ¡Órale! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Dónde se fue? ¡Sí! ¡No, en realidad necesito un chingo de Ender Ports! ¡Vamos para viajar! ¡Aca le doy a ese pinche Creeper! ¡A que me la pero! ¡Pinche huevo habrá sobrevivido! ¡No! ¡No sobrevivió! ¿Dónde hay más? ¡Se supone que... ...debe de haber... ¿Qué? ¡Ahora ya, puto! Se supone que... ...ya se va a acabar la noche ¡Nomás tengo dos! ¡Nomás tengo dos! Yo quiero más Yo quiero más ¿Dónde hay? ¡Aquí está para allá! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Aquí se puede ya! ¡Ay, aquítense! ¡Ahora ya, quítense! ¡Ah, ya chore, ¿no? ¡Chore, que yo nada más soy uno! ¡Y ustedes son de madres! ¡Ahora ya, cabrones! ¡Ah, chingada de otra parte! ¡Ay, pinches arañas! ¡Hijas de la madre! ¡Me están fragando! ¡Ah, qué bien chingas tú! ¡Chinga de experiencia! ¡Ay, vienen estos cabrones! ¡Cabrones, yo quiero andar perros! ¡Ah, ya te vi, puto! ¡Ya te vi! ¡Ay, son rosas! ¡Qué pedo que las rosas parecen Ander Parson! ¡Digo, Andermans de noche! ¡Ah, miren, que les dije! ¡Vergas! ¡Que aquí había desiertos! ¡Ponen que en el desierto! ¡Hay una mayor cantidad de Endermarx! ¡Aquí se puto! ¡Respot, tu huevo! ¡Que literalmente ahorita me urgen huevos! ¡Ya está amaneciendo! ¡Así que me la voy a perar! ¡Me la voy a periscar! ¡A ver, a ver! ¡Corre el puto! ¡Nel cabrón! ¡Se ve que nada más todos son de parras! ¡Por noche voy a tener! ¡Órale! ¡Para, porque había del ogran magasho! ¡Y de repente como que... ¡Ay, cabrón! ¡No, por qué le pegas, güey! ¡No te dejes! ¡Ya me vengo por ti! ¡Usted me pega, este hijo de la verga! ¿Serio que solamente dos Endermarx? ¡A que te doy por bestia! ¡Ay, cabrón! ¡No, pues no! ¡Qué te sé! ¡Ahora! ¡Ya, deja de estar mamando! ¡Armate! ¡Ahora, ere! ¡Está y quédese! ¡Uy, a poca explota! ¡Aja, pendejo! ¡A ver! ¿Qué no te deberías estar quemando? ¡Tú no me ataques, perra! ¡A ver! ¡Híjole a tu madre! ¡No me ataques! ¡Así me gusta! ¡Que me tengas miedo! Bueno, yo creo que solamente voy a hacer dos Endermarx por día ¡Qué mamadas! ¿Es en serio solamente dos Endermarx? ¿Sí son dos? ¡Tres! ¡Ay, cabrón! Solamente tres Endermarx por día Eso no es bueno Para mi economía no es bueno ¿Qué hago? ¿Tres Endermarx por noche? Me ha hecho mejor dicho Son muy pocas Sí puedo aplicar La de Ogre al Magasho Pero... El, güey Vale, me encanta Esto para allá No entiendo por qué Se va a estar agiando Está... ¡Aja! Lo está dando Como unos pequeños Tironcitos Y mi casa No sé Si ustedes Luego sienten Que este... Que los Hackset Que ustedes utilizan Como que desestiman La cholla ¿O será porque Yo estoy bien Pendejo Que por aquí no es? Por aquí no es mi casa Mi casa Es para allá Bastia ¿Saben? ¡Ah, cabrón! ¿Saben algo Que tampoco he encontrado Aquí? Es un Spawner Y se supone Que esta Pinche brujolita No tiene que indicar Donde hay un Spawner Eso quiero pensar ¿No? Miren Para que vean ¡Ay, cabrón! Aquí ya tengo Huevitos 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 De la chava Acá no ¡Ah! Yo dije Ya chingamos Fuitán Estos Los vamos a aventar Para que se hagan más Pues que dicen Que no Que dicen Que todavía Mera Pero Vamos por Un pico Que creo que tengo Un pico De eficiencia Los hibros Algo también Muy extraño De los hibros Y que según yo Si Si lo puede hacer Es que Los hibros En otras versiones Se pueden encantar Va Y en esta versión Me le apellizco No se pueden Encartar los hibros ¿Quién sabe por qué? Vamos a ver Que me da Poder 1 Mamada Mamada Que voy a hacer Ah pico Pico Este pico Según Tiene Irrumpibilidad 2 Vamos a ver Según esto Hay un spawner Justamente Por aquí Es Según esto ¿Dónde chingados Está? Está Esta 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 No está Aquí ¿Cómo cabrón? Yo me hiciste Por eso Según esto Está Aquí Abajo ¿Está No está O me moriré Con mis Cosas Para Como que Ni traigo Ver A ver Madres Ay miren Ahí Don Ah Algo Bueno Tengo Que Encontrar ¿No? Que Si no Debería De Estar Minando Vamos A hacer Esto Que No Debería De Estar Minando Así Ya saben Chingas Su madre Ok Vergas No 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 ¿Qué pedo? No No Si Este Es Alguna Vez Esta Pinche Bruja La En regres Si les Ayudó No 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 me hace falta Pero tampoco me sobra Así que, vengache No sé si ustedes alguna vez Esta pinche bruja les ayudó O les causó grandes fails Porque ¿En qué capa estoy? 17 16 La capa chupas 11 No, la chingada Pues aquí está la verrot Justamente aquí está La verrot Según esta madre Está por aquí Ahí güey, quítate Según esto está aquí arriba Pero Nunca he visto un spawnet tan alto ¿Ustedes sí? Es algo que no entiendo La Minecraft ¿Qué pedo con sus actualizaciones? En otras actualizaciones Sería más fácil encontrar este Spawner ¿Qué pedo? ¿Otro or? Pendejo Pues no estoy en Estoy en la capa 15 No puede ser Tener Un pinche spawner Así que La brújula No sirve O no lo vas a usar ¿Qué mamadas? Pero de todos modos Ese día No sé si usar Magasho Sinceramente Lo voy a considerar Ya que Tengo que ir a A En Para La ¿Cómo se llama? Para derrotar El dragón Que no soy muy bueno Con el arco Por eso ahorita Lo equipe Que sinceramente Con el pinche arco Soy una basura ¿Para qué les miento? Con el pinche arco Soy yo Una basura No soy muy bueno Con el arco Entonces no entiendo Para qué pendejo Se puede craftear Esto ¡Woohoo! Ah, qué verga Eso ¿Para qué se puede craftear La brújula Si no te sirve De mucho Más huevitos Es algo que no No logro Comprender ¿Para ustedes Para qué les sirve La brújula? Pero bueno Que pedo Vaquitas Pero bueno Caranales Hasta aquí Nos vemos en la próxima ¿Va? Bye bye ¿Ve? ¡Gracias!